Bueno, ¿cómo le está pasando a esa gente ahí? ¿Cómo? A ver un grito de la gente que está pasando bien ahí en Corrientes Sam Smith & The Music Siento que es hermoso estar acá Estar con su ciudad Con su frío ¡Hola! No me quise apuntarte No me quise apuntarte Por el cielo de los ojos No me quise apuntarte 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 que me sumara a tus manos por un carácter tuve que el alcantariciante tu regalo en el general yo me quiero acompañar este impulso como si me esperaba nacido en este momento nacido en este momento nacido en la verdad de lo que siento tuve que el alcantariciante como un viento creerle a nuestro amor un beso de tu agua de a poco y no hay que regalarme yo que el alcantariciante Quisiera contarte Quisiera acercar e entender Que es bencierto en esto de no perder La posibilidad Que da gracia Por esa vista Tuviste bien con el siente Tuviste bien con el игры Por que no acompañe Tuviste bien con el GE Imposible esperar Nací para este momento Nací para lo que siento Corriente Tuve que acariciarte El grito es culpable De confusión Tuve que abandonar Déjame cumplir Empezar a tu vestir Que es la magia La que muero La que grita mi actuar Sincero Tuve que regalármelo Oh Oh Tuve que dispara De la indemnencia Oh Tuve que dispara Imposible indiferencia Tuve que alimentar mis manos Que nacieron Para conectar todo Corrientes, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos